hola que tal mis amigos mis amigas de farming bueno estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a traer nueva información sobre la próxima expansión que va a ser ahora el 14 de noviembre falta muy poquito vamos a ver sobre los cultivos nuevos que trae otra información van a traer una van a mostrar lo que es el ganache de todos los equipos que van a traer una vista de todo el equipo que vamos a tener con la expansión premium así que nada bueno espero que les guste y nos vemos en el vídeo bueno mis amigos y amigas vamos a hablar un poquito sobre los nuevos cultivos que va a traer acá nos hacen una referencia al cultivo de remolacha roja información del cultivo que bueno tiene 57 mil 800 litros por hectárea que más nos dan 40 litros de semillas para sembrar por hectárea dura cuatro meses en el periodo de siembra y de cultivo y cosecha se planta se va a plantar entre abril y junio vamos a poder plantar las semillas y la vamos a poder cosechar entre agosto y noviembre vamos a poder cosechar lo que son estas estas este cultivo aquí tenemos la información la que la vista lo que es del cultivo nos trae información a cada una sobre una receta de cómo hacer hamburguesas de vegetarianas de remolachas rojas son antioxidantes bueno que se puede hacer ensaladas sopas y demás aquí nos trae lo que es la receta de la hamburguesa para poder realizar una hamburguesa vegetariana nos trae bueno habla sobre lo que son las maquinarias que nos va a traer para trabajar con las remolachas y nos va a generar un nuevo paso una nueva operación intermedia entre la preparación del suelo y la siembra de las remolachas nosotros con los que son las papas y lo que tenemos hasta ahora de remolachas lo que hacemos es pasamos el ss ahora el campo o se cultiva y se pasa la sembradora en forma directa bueno ahora vamos a tener una nueva operación que va a ser el surco tenemos que hacer estos canales este surco antes de preparar antes de poder sembrar igual que vamos a trabajar con las zanahorias y las chilibias y las remolachas rojas si vamos a tener que crear surcos antes de sembrar si acá nos trae lo que es la maquinaria para hacer los surcos nos va a ser de a cuatro surcos si tenemos máquinas cuatro surcos seguramente después van a empezar a poner en algún modo alguna cosa para poder ampliar un poquito más el tema de los surcos pero hasta ahora originalmente del juego nos va a traer cuatro surcos no y después de agarrar el campo y antes de sembrar la remolacha roja se crean caballones utilizando formadores de estos no bueno se hacen estos estos canales si que van a ser de a cuatro para una vez que ya tengamos esos canales hechos aquí se ven en la en la foto una vez que tengamos los canales desechos vamos a poder pasar la sembradora con las semillas aquí de remolacha roja así si no sólo las formadoras de creta como green 400 y 800 son nuevas premium expansión añadimos sembradoras si bueno aparte de las de estos surcos que van a traer no van a traer las sembradoras y después una vez que ya tengamos la lo que es el sembrado ya el cultivo ya para cosechar si acá tenemos lo que es la sembradora si aquí tenemos la marca de lo que va a ser la sembradora tenemos luego para levantar las cosechas si vamos a tener dos equipos tenemos uno que es a nivel ya máquina ya agrícola más grande que vamos a poder cosechar directamente de cuatro surcos y vamos a poder cosechar los cuatro surcos que sembramos a poder cosechar la máquina va desbrozando si va desbrozando y va levantando el cultivo si toda la cama completa y va desbrozando y va eliminando bueno el exceso en la sobra y va quedándose con las remolachas aquí tenemos bueno acá está la máquina de bulls bueno acá está la cosechadora así que podemos hacer de a cuatro hileras o nos va a traer equipos a menor escala si aquí tenemos equipos a menor escala que es el que va a ser con un solo surcos y vamos a poder acoplarla con el tractor vamos a poder ir levantando de un solo surco cada por cada pasada si vamos a poder trabajar en forma más general de cuatro surcos o esta otra que va a ser con menos surcos con un solo surco así aquí tenemos por ejemplo una lista de todos los equipos que va a traer el espacio son 35 máquinas si bueno es auténticamente digitalizadas tenemos de las marca devolv goreng agrio wifo venner fiat grime creveland y bueno otras otras marcas más si tenemos desde pulverizadores sembradoras tanques para semillas subsoladores las cosechadoras sembradoras tenemos rastas de discos remolques tractores si tenemos un montón un montón son 35 los equipos que nos va a traer esta expansión y tenemos también colocables que son cobertizos edificios fábricas no tenemos una fábrica de lácteos planta procesadora de papa fábrica de conserva fábrica de sopa fábrica de hilo fábrica de piano si se acuerdan que vimos en el vídeo anterior el mapa de celionca que era una fábrica importante de piano bueno entonces tenemos para fabricar piano y bueno después tenemos cobertizos para animales cerdos pollos después tenemos decoración lo que son luces y todo eso y tenemos también lo que son las vallas a que tenemos un montón tenemos 35 equipos más todos estos artículos colocables que vamos a poder trabajar y aquí tenemos desde la panadería para el lácteos procesador de papas y demás tenemos hasta la fábrica de piano tenemos 1 2 3 4 5 6 7 producciones más y puntos de venta producción y puntos de venta ahora que se viene muy muy buena esta expansión y con el nuevo mapa bueno acá habla sólo un poquito sobre lo que va a ser lo la muestra de maquinaria que nos va a traer aquí él la expansión esta nueva sí que son bueno acá tenemos vamos a ver un poquito sobre lo que es la maquinaria destacamos máquinas seleccionadas con estilo si se prepara si se preguntan cómo surgió la elección de la música del estilo bueno es una es como transportarnos a los 80 90 sí bueno eso es un poquito la música que vamos a ver ahora en el vídeo vamos a compartir el vídeo vamos a ver y bueno acá habla de que bueno además de las 400 máquinas del juego base sino estas las charlas traía el juego a las 400 máquinas está en la expansión si acabamos de ver recién que son 35 nuevos artículos 35 nueva maquinaria sí que tenemos aquí desde las marcas de las marcas acabamos de acabamos de ver recién si de wolf de gore agrio uifo y bueno aparte más más maquinaria de las que ya tenemos que son de bernard fia grimes sí aquí tenemos esto y otras y otras máquinas más sí y bueno van a parte de eso bueno van a incorporar un montón de colocables más y fábricas nuevas más bueno acá vamos a ver un poquito sobre lo que va a ser el trailer del garage de todas las máquinas que hay bueno vamos a tener de cultivadores vamos a tener cosechadoras y demás vamos a ver un poquito ahora que nos van a ir mostrando por ejemplo la cosechadora de zanahorias nos van a mostrar los diferentes tipos de aspersores vamos a tener también vamos a ver ahora lo que es la la cosecha de rambulachas zanahorias chiririas vamos a ver ahora que tenemos también cómo vamos a hacer el surco antes de poder sembrar estos nuevos cultivos acá estamos viendo cómo se está sembrando sobre el surco y vamos a ver si nos muestra cómo hacer mis amigos mis amigas de farming espero que les haya gustado ya se ha servido esta información ya dentro de poquito ya lo vamos a tener aquí para poder jugar sale el 14 de noviembre pueden tener la pre compra lo pueden conseguir yo compré por steam así que nada bueno nos vemos en otro vídeo si les gustó el like me gusta suscríbanse en el canal y nos vemos en otro vídeo hasta luego chau 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 y